Vamos a intervenir en esto. Me parece muy bien, sal a voto. Sale Samu, Samu Rioja, Rioja sola, a la contra del Deportivo Alavés, donde está siendo peligroso, sola, segundo palo, Samu, Samu, Samu... Gol, 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 gol del Deportivo Alavés. El centro lateral al segundo palo, lo cazó a la contra el Alavés al Villarreal. conducida por dentro a la derecha para Sola, centro lateral segundo palo para Samu remata de cabeza Samu, anota el delantero del Deportivo a la vez a la vez uno Villarreal cero que subirá en el campo Mosquera se quedaba dentro del área va el córner a favor del Villarreal imperterrito melero ni siquiera le dice a que no se agarren va el córner, va Paena, va el Villarreal segundo palo gol del Villarreal de Cuenca gol, 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 gol gol, 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 gol gol del Villarreal lo que el fútbol te quita de lateral el fútbol te lo da de rematador balón parado empate al Villarreal de cabeza, anota Cuenca Deportivo a la vez uno Villarreal uno es de locos todos los meses la aerotermia que va a meter un golazo a tu factura energética para que solo pagues ojito un 20% de tu consumo o dicho de otra manera